Bienvenidos a un momento de telenovela, en esta ocasión con la actriz Lourdes Munguía. Es que ya lavaste el baño principal. No, bueno, estaba esperando que... Pues hazlo ya. Es más, te enseño de una vez lo mal que le hiciste la última vez. Vamos. Pero... Joaquín, ¿una empleada doméstica? Que tiene una razón muy importante para trabajar en esta hacienda. Y tiene muchos secretos. Te serviría si supieras apreciar que en mí tienes a la persona a quien sí le importas. ¿Por qué aguanta tantos, de repente, maltratos de algunos de los chicos que viven en la hacienda? Maleducados, soberbios. Y es un personaje humano, tierno, protector. Ay, yo pienso que la señora... Si a ti te pide tu opinión. Me digas, te vas a oír. Estoy cansada, gata, que me estés viendo con lástima, ¿ok? Yo nunca... ¡Cállate! Es buena consejera con Fiorella, que todo le pasa. Trata de aconsejar también a Roxana, que es otra de las hijas en la hacienda y ella no se deja aconsejar. No deberías darle alas a Gael. Es alguien de tu familia. A ver, Gata Igualaga, ¿tú quién te crees para decirme qué puedo hacer y qué no puedo hacer? Bueno, es que... Vete a la cocina y déjame en paz. Dios. Si tiene un pasado difícilón y consecuencias de ese pasado y cosas, pero si va a ir sabiendo si los flashbacks y luego va a ser más claro, me imagino que luego va a tener que enfrentarlo con todos, ¿no? Menos platica y más acción. Necesito que las dos ayuden en la casa, vamos. No, no, no. No importa. La señora Eloisa dice que vayamos todas, así que vengan. Me da mucha ternura ella. Primero se me hace tan raro que hablen italiano, que pienso que están poseídas, que no les entiendo nada. Y luego la ternura de esta chica que está protegida, y luego se identifica también, ¿no? Y la protege, le da consejos, le dice que tranquila, que siga su corazón, ¿no? Mucho cuidado con hablar así de Roxana o de cualquier otro habitante de esta casa. Es una de las patronas. Más vale que no hables mal de ella. Me había tocado de rica, fíjate. Tres novelas antes. Y ya luego te estereotipan y dicen, no, hasta de mala actriz, ¿no? Porque no hacen los cambios, y ahora voy de pobre, voy de una mujer honesta, trabajadora, que disfruta su vida, que es feliz, ¿no? Que es feliz por estar allí, cerca de las gentes que ella quiere. ¿Sabemos algo de Roxana? Bueno, así saber, saber con certeza, no. Pero no se preocupe. Gracias por acompañarnos en este momento de Telenovela. Gracias por ver el video.